Identificación de peligros y evaluación de riesgo y perimapa de riesgo. Peligro es una fuente de energía, situación o acto con el potencial de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. Por ejemplo, las cajas de gaseosa, la carreta, las botellas de vidrio, los delincuentes, un perro, el tránsito de vehículos por mencionar algunos. Riesgo es probabilidad de que un peligro se materialice en modificaciones, condiciones y genere daños a las personas, equipos y ambiente. Por ejemplo, riesgo de ataque de personas, riesgo de caídas a distinto nivel y actualmente el riesgo biológico COVID-19, por mencionar algunos. El IPER es la metodología que permite identificar con detalle los peligros y sus riesgos, para valorarlos y con esto determinar los controles necesarios de acuerdo a la jerarquía de controles. Para realizarlo debo identificar. El proceso u tarea a realizar. Los peligros en el lugar de trabajo. Los riesgos en la actividad. Y las medidas de control. El mapa de riesgo es una forma de esquematizar los riesgos en la operación. Por mencionar algunos, riesgo de atropello, riesgo de caída de objetos carretas cajas, riesgo de caídas a distinto nivel, proyección de partículas, riesgo biológico COVID-19. El virus está en fase comunitaria. Recuerde que el mapa de riesgo está publicado en las oficinas de distribución. El mapa de riesgo nos permite visualizar los riesgos más comunes. Por ejemplo, riesgos de radiación UV, riesgo de caídas, riesgo biológico COVID-19. En las próximas charlas reforzaremos las medidas de control para cada riesgo y así prevenir accidentes. El conocer y tomar, tomar conciencia de los riesgos permite prevenir accidentes recuerda en la chamba y en tu casa sano y salvo. Yo decido trabajar seguro. Hay cosas en la vida que pueden esperar, como la compra de un par de pantalonos e incluso la celebración de un aniversario de boda. Ya que estos acontecimientos no alteran ni para bien ni para mal el resultado. Pero hay algunas cosas que no pueden esperar y deben ser atendidas de inmediato, ya que esta espera puede implicar un resultado negativo. Estamos hablando de la seguridad. No cumplir procedimientos, acelerar un proceso, no verificar la unidad de reparto, no ponerse el cinturón de seguridad, no ubicarse de forma correcta en la quilla, saltar de la quilla. Son algunas de las decisiones que nos acorta el tiempo para cumplir con el reparto, pero a la vez incrementa la posibilidad de que podamos sufrir daños irreparables. En todos los lugares de trabajo y en todos los cementerios se pueden encontrar personas que se lesionaron gravemente entre el día que pensaron que debían mejorar su comportamiento y el día que eligieron empezar a mejorar. Tu seguridad es no negociable. En el caso de la seguridad, cualquier fecha futura, aunque sea dentro de dos días, es perjudicial, dado que los accidentes pueden producirse a cualquier hora y en un abrir y cerrar de ojos. No puedes postergarse la fecha para proponerse tomar en serio el trabajo con seguridad. Tratándose de la salud y la vida, la seguridad no puede hacerse esperar. Toma decisiones acertadas. Cumple con los procesos y los lineamientos establecidos por la empresa. Quizás eso sea lo único que esté entre tú y una lesión grave, incluso la muerte. Pastilla del día. Mantenga siempre la visión panorámica. Nunca quite los ojos de la vía. ¡Gracias!